Oh, Zazu, mírame. Ya estoy aquí, en lo más alto. Pero la imagen que veo sigue siendo de lo más deprimente. ¿Dónde está el fallo en este cuadro? ¿Qué está usted dentro, señor? ¡Ey, jefe! ¿Qué queréis ahora? Tenemos un problemilla que tratar con usted, señoría. No hay comida, no hay ni agua. ¡Eso! Es la hora de cenar y aquí no hay nada que echarse al puche. ¡Ingratos! Si no fuera por mí, ahora estaríais peleando con los buitres por un mísero pedazo de carroña. Te damos gracias, gran escarro, pero algo hay que cenar. No importa si es bistec de ayer, tenemos que comer. Los huesos se nos clavan en la piel. Tienes que arreglarlo, pobre rey. ¿Me estáis echando la culpa a mí? ¡No! ¡Nosotras no! ¡Son las leonas! ¡Gloria a nuestro rey! ¡Gloria a nuestro rey! ¡Gloria a nuestro rey! ¡Eso sí me gusta! Me muero por un buen menú Te llevo a la brasa Mufasa y yo como tú ¡Dónde está Mufasa! ¡Mufasa! ¡Mufasa! ¿Cómo te atreves? Te dije que ni siquiera pronunciarás ese nombre jamás. ¡Muy bien! Lo volveré a decir. Jamás. Oh. ¡Zazú! 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 Sí, señor. Nadie me ha amado. Ese es el problema. Ni siquiera cuando era un cachorrillo. Que tenía a mi hermano que no tenga yo. ¿Quiere la lista larga o la corta? Da igual la que sea. Bien. Él tenía unos súbditos que le admiraban. No. ¿Una familia que le adoraba? No. Una reina que le amaba. Eso es. Una reina. Necesito una reina. ¿Una qué? Una reina, amigo mío. Una reina. Sin una reina, ¿qué es lo que soy? Un camino sin salida, sin sucesión, sin futuro. Con una reina tendré... ¡Cachorros! Y alcanzaré la inmortalidad. ¡Alcanzaré la inmortalidad! ¡Escar! ¡Oh, Nala! ¡Qué sorpresa verte otra vez! ¡Escar! ¡Tienes que hacer algo! ¡No queda nada que cazar! Es la princesa de mi arema. ¡Eres el rey! ¡Controla las tierras! ¡Estás destruyendo nuestra tierra! ¡Con ella voy a ser feliz! ¡Si no hacemos algo pronto! ¡No lo es! ¡Será mi emperatriz! ¡Todo puede ser como antes! ¡Dulce Nala! ¡Lo nuestro no es azar! ¿Qué haces? ¡Me estás escuchando! ¡De tu vientre nacen mil escas! ¡¿Qué es lo que estás diciendo?! ¡Di que me arras! ¡Aléjate de mí! ¡Di que... ¡Oh, Nala! ¿Sabes que odio la violencia? Pero de una manera u otra... ¡Tú serás mía! ¡Jamás, Scar! ¡Jamás! ¡Eres para mí! ¡El mundo es para mí! ¡No! ¡Con ella! ¡No!